Estamos en Quequen, la mesa del chef. La verdad que es un placer ir conociendo lugares, ir conociendo cocineros que con muchísimo cariño nos reciben para compartir no solo su experiencia, sino los productos de la tierra, los productos del lugar. Leo y Marcelo, dos dueños de casa que son un lujo. Nos gustó la idea de trabajar con Rodrigo Otoso porque su personalidad, su carisma, su don de buena gente se notó desde el principio. Él simplemente nos dijo, díganme qué cosas hay ricas y buenas en el lugar. Él armó un menú que es el que vamos a debutar esta noche. Veníamos pensando en el menú y yo con muchas ganas de incorporar uno de los vinos que más me gustan de la bodega, el confiado Pinot Noir Blanco 2016. Creemos que va a andar bárbaro con un pescado, con un mero que va a ser uno de los platos principales del menú. ¡Gracias! ¡Gracias!